Sean bienvenidos a un nuevo video más con mis aventuras, o sea, las aventuras de Tefi. Y bueno amigos, quiero comentarles que pues me decidí volver a grabar nuevamente y estoy feliz mostrándoles este hermoso paisaje. Y por cierto, mostrándoles este hermoso árbol, que no sé si alguien lo conoce, yo sí, y les voy a comentar un poquito sobre este árbol. Si se dan cuenta, ese árbol se mira como que si le han quitado cáscaras, pues este árbol es medicinal. Se llama gilomacho, así le dicen. Pues hay personas que creo que lo conocen de diferentes nombres, pero su cáscara es medicinal. Pobre árbol, a veces hay tiempos que pues ayuda mucho la cáscara, sirve para los riñones. Entonces, se pone a herver la cáscara o igual se pone un poquito de agua y ahí se deja pues un par de horas para que saque lo que es toda la vitamina. La verdad, este árbol parece ceiba, pero no, es un árbol medicinal. Y pues, no solo eso les voy a mostrar, les voy a enseñar un poquito de mi recorrido. Ya siento que me estoy trabando, pero es porque ya me hacía falta grabar. Y pues, vamos a seguir con el recorrido. Por ahí anda mi abuela, que no ando sola, no se crean que ando sola en este montarral, porque yo solo en Charralada paso. Pues, quería hacerles algo diferente, pero pues lastimosamente no se pudo, llovió. Y pues, no pude salir a grabar a otro lugar. Pero pues, para la próxima será. Miren este hermoso árbol. Qué grande. Pero pues, no importa. Si ha llovido, no importa. Y pues aquí ya, como pueden observar, ya empezaron a crecer los cañales otra vez. Hace poco los cortaron y vean cómo están de grandes ya. Aquí esto crece de volada, como dicen. Y pues, la verdad la naturaleza es bonita. Solo que nosotros los seres humanos no la cuidamos. Pero pues, yo me voy a echar a la, a bajar encima de este montón de cañal. Más que ando, como que si voy a una fiesta. Tranquila, sin pantalón, con short. Como que se viniera a pasear. Y pues, está pringando. Para qué les miento, está pringando. Pero no me importa. Sí voy a grabar. Uy, no está pringando. Bueno, lo importante es que le grabe. Allá va mi abuela, miren. Ella es la que me va cuidando. Es mi guardaespaldas. Pues, esta parte de, del cañal. Es donde está cerca de mi casa. Bueno, aquí ya un par de casas. Ahí está mi mansión. Mi mansión. Ya tenía un buen tiempo de no venir por acá. La verdad es de que está bien bonito. Está bien bonito. Antes venía seguido. Y en serio, mi abuela me dejó. Me dejó, me dejó perdida. Me dejó perdida. Pero no importa, ya conozco. Pues, ahí está. El polideportivo. Ahí está. Esa belleza por dentro. Ya se los mostré. Pues, allá va la señora. La cosa es de que. Pues, ya les mostré un poquito de. De esta media caminata. No es mucho, pero. Ahí estamos. Ahí estamos con este recorrido. Y con esta belleza. Pues. Este video va a ser corto. Pero, pues. Es el primero. Digamos, otra vez. Y pues, con esta imagen los dejo. Porque, pues, está. Ya lloviendo un poco más recicito. Y, pues. No ando nada para meter mis teléfonos. Porque, pues. Se supone que ando cerca de la casa. Pero, pues. Con esto los dejo. Y, pues. Bendiciones a todos. Si les gustó este video. Por favor, suscríbase. Regálenme un like. Comente. Cualquier cosa que no. No les guste. Hazlo que vean. Que no me está. Haciendo bien. Hazlo que dije mal. Por favor, corríjamelo en un comentario. Se los voy a agradecer mucho. Gracias y bendiciones a todos. Cuídense. Bye. Bye. Bye.